Con el objetivo de prevenir infecciones respiratorias durante la temporada invernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social Jalisco recomienda realizar actividad física en interiores, ya sea en el hogar o en espacio adecuado, a fin de evitar los cambios bruscos de temperatura y evitar exponerse a las inversiones térmicas recurrentes en esta época. El jefe del Departamento de Deporte y Cultura Física de la Dependencia, César Alberto Navarrete Hernández, explicó que inhalar aire frío afecta nariz, garganta y pulmones, por lo que si no se tienen los cuidados necesarios, las personas más vulnerables tienden a desarrollar gripes y faringitis, hasta infecciones más graves de las vías respiratorias. Además, en esa temporada de bajas temperaturas, la contaminación del aire exterior representa un importante riesgo medioambiental para la salud que afecta a todas las personas en los países de ingreso bajo, mediano y alto, señala la Organización Mundial de la Salud. Las inversiones térmicas, que es un fenómeno natural que se produce cuando la temperatura de la atmósfera aumenta con la altura, en lugar de disminuir como es habitual o derivados de la contaminación causada por hábitos nocivos como la quema de leña, de llantas o de basura. Asimismo, hay riesgo de desarrollar una enfermedad respiratoria cuando se cambia de golpe la temperatura corporal, por lo que recomendó utilizar prendas abrigadoras, preferentemente de fibras naturales como el algodón, que permitan una adecuada transpiración y no salir al intemperie inmediatamente después de realizar algún ejercicio. Navarrete Hernández agregó que la hidratación a base de agua, simple, es fundamental para mantener en buenas condiciones el sistema respiratorio, además de una alimentación rica en verduras y frutas, con alto contenido de vitamina C, sobre todo de temporada, como las mandarinas, además de proteínas tanto de origen vegetal como animal. Para UDG TV Cana 44, Rocio López-Fonseca.